Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Harry Potter, años 1 al 4 Y bueno, continuemos con el juego, ya sabéis que siempre tenemos que seguir al fantasmín este Que nos guía por todas las misiones, niveles y clases que debemos seguir Vale, así que simplemente tenemos que seguirle Vale, perfecto, lo único malo es que va un poquillo lento el fantasmín Así que vamos a ir adelantándonos a él, vale Vale, muy bien Lo que tenemos por aquí Las moneditas, cogemos las que podamos Y tenemos que cruzar el puentecito este, vale Así que vamos a ir corriendo Vale, perfecto Ya habíamos pasado por aquí En los capítulos anteriores Aquí hay dos rocas Que están Caídas, ¿no? Pues vamos a ponerlas De pie O bueno, simplemente vamos a hacerlas parar Y tenemos que quitarle las manchitas estas Es lo que hicimos con la roca en el capítulo anterior Esa roca de la izquierda Vale, la ponemos paradita Y le tenemos que quitar las manchitas estas Vale Una vez que lo hayamos hecho con los tres Pues nos van a dar un ladrillo de lego dorado Vale, perfecto Ahí está Muy bien Ladrillos dorados Ya tenemos 19 de 200 Así que nos faltan un montón Vale, ¿qué más nos podemos encontrar por aquí? Mmm, vale La zanahoria De estas zanahorias pues hay Cuatro Ya encontramos dos En el capítulo anterior Y en este capítulo pues vamos a encontrar Las otras dos Ya encontramos una Y nos falta la última ¿Dónde está esa zanahoria? Anda, esta era una calabaza Tiene que ser esta Vale, perfecto, aquí está Muy bien ¿Qué nos han dado? Nos han dado a un personaje Que es Percy Weasley Algo así Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en este sitio? Mmm, una monedita azul Aquí necesitamos nuestro Lumus Solem Vale Perfecto Muy bien Vale, alumno en peligro Genial Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, por aquí ya no hay nada más Así que Vamos a ir donde nos indica la flechita esa Perfecto Tenemos que entrar a la casita esta Y A ver qué pasa ahora ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos viene muy bien Vale, vamos a entrar por este Por esta cueva Vale, unas cuantas ojitas Y ahí está una abeja Una de las abejas O una avispa Gigante Vale, ahí está la colmena Por donde están saliendo Las avispas estas Ups, me está picando Ya estaba con un solo corazón Vale, tenemos que ponernos nuevamente Con Hadrit Vale, perfecto, tenemos que ir a por la A por la colmena esa Vale, perfecto Muy bien, ahora sí vamos Ups, otra Otra avispa Muy bien, vamos a destruir La colmena esta Que nos está mandando muchas Abejas Avispas Bueno, a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Otra de estas plantas Vale, a ver Tenemos que ponernos Necesitamos Necesitamos Nuestro Lumus Solem Para espantar Las plantas verdes Estas Vale, perfecto ¿Dónde hay más? Muy bien Vale, ahí vi una plantita Verde también Genial Y bueno, pues ahora Simplemente tenemos que lanzar Flechas A la entrada esa Para abrirnos paso Perfecto Muy bien Muy bien ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, utilizamos nuestro Lumus Solem Vale, ¿qué era eso? Un topo o algo así Muy bien A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, perfecto Vale Aquí tenemos un cofre Y bueno Tendremos que abrirlo De alguna manera O a lo mejor Sea simplemente Para Hacerlo en En modo libre El nivel ¿Qué más? Tenemos por aquí Una tela de araña Ups Vale ¿Qué más? Anda Por aquí estoy viendo Unas pisaditas De perro Y me va Me parece que tenemos Que Escavar por aquí Vale Vamos a desenterrar Estos bloques Vale ¿Qué más? Vale Aquí arriba del todo Está pues Otras piezas Así que vamos a intentar Formarlas Montarlas Para que Podamos subir Ahí arriba Vale Perfecto Aquí está La piecita verde Muy bien Ups Bueno A ver Vamos a volver A hacerlo Vale Perfecto Y solo nos queda Ponerla Azul Vale Muy bien ¿Qué más? Anda Por aquí hay Algo así como Un estanque De agua Vamos a ponernos Con el perro Porque aquí estoy viendo Unas pisaditas Vamos a excavar Por aquí Anda Pues se ha Vaciado todo el agua ¿Qué había por aquí? Vale ¿Qué son estas? Unas piernitas De pollo Vamos a Ponerlas O lanzarlas A Charco de agua Este que hay Por aquí Muy bien Al parecer Son seis Aquí está la quinta Vamos a destruir A las abejitas Estas Pequeñas Y aquí estoy viendo A La sexta Piernita de pollo ¿Qué nos han dado? Anda Otra Parte del escudo Muy bien Pues Perfecto Vale Aquí tenemos Otro de los Cofrecitos Esos Que supongo Serán Pues para El modo libre Escar Vamos por aquí A ver que tenemos Una monedita azul Vale Necesitamos Nuestro Necesitamos Hacer Anda Aquí hay más Moneditas Azules Ya sabéis Que las azules Valen Un montón Vale Necesitamos aquí Nuestro Lumus Solem Perfecto Muy bien Vale Necesitamos A Hadrid Y Perfecto Ya nos hemos abierto Paso por Ahí arriba Así que Tenemos que Volver Por Este lugar Muy bien Genial Vale Necesitamos aquí Destruir a la Abispa Esta Y a la colmena Ya lo sabéis Para que no nos Fastiden tanto Las abispas Esas Vale Pues simplemente Destruimos La mayor cantidad De Plantas Y cosas Que podamos Destruir Para Conseguir Las moneditas Vale Muy bien Que más Genial Y Nada más Vale Muy bien Por donde Tenemos que Venir Anda Aquí hay otra De las Plantas Esas Que nos Dan Moneditas Vale Pues sigamos Avanzando Anda Una monedita Azul Perfecto Vamos a Ponernos Con Hadric Vamos a Destruir Todas Estas Plantitas Por ahí Había Una moneda Azul También También Vale ¿Qué más Tenemos Por aquí Simplemente Una florcita Roja Que no podemos Destruir Vale Aquí necesitamos Nuestro Musolem Nuevamente Perfecto Perfecto Manda Una monedita Azul Nuevamente Vale Ahí tenemos Unas Abejitas Vamos a Destruirlas Perfecto Muy bien Más 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 Moneditas Vale Perfecto Bien En este sitio Pues creo que no Tenemos Nada más Vale Simplemente Este arbusto Que nos va a dar Más Moneditas Vale Muy bien ¿Qué tenemos Por aquí? Un topo De esos Vale Genial ¿Qué más? Vale Por ahí Estoy viendo Unas piecitas Saltantes Vamos a montarlas Con nuestro Wingardium De biosa Y Ahí está Vale Nos hemos Hecho Un Un mini Puente Con el árbol Ese Así que Genial Muy bien ¿Qué más? Bueno Pues simplemente Ya Tenemos que Subir Por este Mini Puente Que nos Hicimos Con el Árbol Vale Aquí necesitamos Nuestro Lumus Solem Perfecto ¿Qué más? Simplemente Pues tenemos Que entrar Por este Sitio Sube ¿Cómo se Vamos a Rápido Sube Se Hiver Sube Vale chicos, aquí se terminó este nivel Nivel completado, juego libre desbloqueado Hemos desbloqueado a Funk, el perrito Hemos encontrado dos partes del escudo Y pues finalmente no pudimos conseguir nuestro mago auténtico Solo llegamos al 78% Y bueno chicos, espero que os haya gustado este gameplay Like y favorito si ha sido así, suscríbanse si no lo están Comenten los vídeos Y nada, hasta el próximo gameplay